bienvenidos a un nuevo vídeo de consejos para el mundo hoy japón como muchos sabéis ya uno de nuestros países favoritos en japón sino el país favorito y lo que vamos a explicaros un poco es sobre todo lo que es el centro digamos lo que es tokio kiyotosaka y un poco también es un encanto también va a ser muy difícil resumirlo pero vamos a intentar hacer lo mejor posible bueno pues comenzamos con la capital comenzamos con tokio es una mega urbe mega super extra maxi urbe o sea es una nación más grande que hemos estado lo mejor para enfocar tokio es dividirlo por barrios tenemos akihabara que es el barrio de la tecnología y del frikismo manga tenemos shinjuku que es donde está el cruce de shibuya super conocido desde el starbucks ya sabéis de lo que os hablamos y tenemos asakusa que es el barrio más tradicional donde están templos de sensoji luego tenemos su chiqui desde el mercado la lonja etcétera y luego tenemos el barrio central en tokio central donde está el palacio imperial que no se puede visitar y los jardines que se pueden visitar además del centro financiero de lo que es tokio hay muchos más como harajuku y otros vale pero demasiado extenso como para abordarlo en un solo vídeo así que nos centraremos antes de todo esto no hemos hablado por ejemplo de cosas importantes como el tema del idioma el inglés está bien para entender algo en inglés pero no penséis que allí saben inglés como si estuvieras en la india o no sé donde tenéis más posibilidades de que os entiendan en inglés es en tokio porque luego cuando salgas ojo pero es una cultura muy como lo diría yo extremadamente educados si van a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarte monedas el yen que creo que ahora mismo está a 150 un euro 150 yen es un país caro me lo pregunto a mucha gente pero japonés el país más caro del mundo no no es el país más caro del mundo es un sitio donde dormir te cuesta más o menos como en europa incluso puedes buscar alternativas como los de hoteles cápsulas que son algo más baratos depende de la comodidad de busques donde comer el supermercado es muy sencillo y barato digamos si comparado con restaurantes incluso en restaurantes de comida rápida japonesa también se come muy bien y muy bien de precio ramel ramel don todas las variedades de estas incluso platos combinados muy fácil de pedir a través de unas máquinas de venta automatizadas en inglés con imágenes para que se pasen y algo más que tengamos que enseñar del país el transporte vais a utilizar mucho el tren ya sea tren bala o tren no sé cómo se llama el tren normal tenéis que tener en cuenta que son extremadamente puntuales o sea no llegues tarde a ningún tren porque él no va a llegar tarde a las 16 13 tiene que salir a esa hora va a salir es un país en el que la educación es muy importante las formas son muy importantes es decir siempre dirigidos a las personas con suma educación cuando tengáis que preguntar algo aunque tengáis prisa y hacer colas y respetarlas respetar vuestro turno y ser considerados porque es algo que allí es muy importante y se valora mucho es un país seguro muy seguro no vais a encontrar ningún problema con con nada ni nadie lo que hemos hablado del transporte tenéis que ahondar en cuál es la forma que más os conviene porque hay numerosos pases de transporte que os podrán ayudar a ahorrar unos euros porque quizás lo más caro de ese país sea el transporte si hemos hecho que el alojamiento está bien la comida también quizás el transporte está un poquito caro es un país bastante grande aunque no lo parezca con lo cual las distancias a cubrir son importantes entonces mirados muy bien todos los pasos que existen el más conocido es el jr pas pero también existen otros depende de vuestros itinerarios y los días en los que vayáis a estar os puede convenir o no tenéis que mirarlo muy bien y también recordad que hay unos convenience store que os van a salvar también la vida nuevamente como en toda asia en este caso hay uno que se llaman family mark que nos gusta somos fans y nada el club de fans de familia y seguimos hablábamos de tokio seguimos hablando del triángulo un número recomendado de días serían seis o siete días en tokio antes se me ha olvidado deciros también la zona de odaiba es una zona muy bonita también está un poquito más alejada de lo que es el centro de tokio pero es muy interesante hay un atardecer muy bonito es la playa artificial de odaiba y es como centro comercial y bueno está muy interesante museos hay un onsen que es todas las cosas que hay que probar en japón sí es un baño público separado masculino femenino en el que llegas hay una piscina de se supone que natural de muchos sitios y todo rodado de piedras en el que primero te bañas como los dibujos con el asiento pequeñito poner grifo el cubo de agua y luego pues te va directamente a esos paños a relajarte al agua termal y pensar que para que japonés son países hay muchísimos volcanes y no por eso no se extienden tanta importancia con temas aguas termales y están por todo el país si nos dejamos tokio y vamos hasta kioto que es un poco podemos decir la parte más edo de ese triángulo por lo menos es la parte es la zona donde la cultura está más presente la tradición es donde lo podéis ver mejor digamos centrándonos en lo que son las capitales vale que es tokio kioto osaka que sería el triángulo recomendado para cualquier persona que visita japón por primera vez y bueno allí que recomendar allí quieto es una belleza de ciudad sobre todo priman los templos el templo dorado el templo de plata luego está el camino a la filosofía tenemos otros muchos templos también muy interesantes tenemos la posibilidad de vergueixas y maicos reales en el barrio de gion tenemos la posibilidad de de pensar que hemos viajado el pasado no sé es una ciudad increíblemente bella muy fácil de moverse porque con el autobús llegas a otras partes mejor que con cualquier otro medio de transporte además hay un pase que es muy económico etcétera y luego además tenemos en los en las afueras un lugar que a nosotros sí los toros y los mil toros son mil fujimi y no sé cómo se llama pero fujimi y nari 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 si no lo sé exactamente pero es muy largo y es muy espectacular es como un laberinto y eso acaba en un templo será finalidad de llevarte a un templo ser esas puertas del sin turismo y luego hay otro sitio que no tiene que ver con la cultura sino más con la naturaleza que también está a unos 20 kilómetros de kioto que se llama el bosque de bambú de harashiyama que es un bosque muy famoso porque realmente es un lugar espectacular miles o cientos de miles de bambús de cañas de bambú verde altísimas que están separadas por un camino pues pasear tranquilamente y lo que a mí más me impresionó es el sonido si te hablan realmente escucha como cuando viene el aire como son al final caña muy finas muy elásticas al final de esta caña como se van frotando y parece que vayan como común y hablando realmente para mí casi que de las cosas mejores que vi en japón y de aquí pues vamos tenemos que ir rápido porque si nos aburrís pues luego podemos comentar más cosas hablamos de osaka osaka no sé lo veo como una ciudad futurista aunque realmente lo veo futurista de hace 30 años es lo que cuando yo tenía 10 años por ejemplo pensaba que voy a ser el futuro lo pasa que claro se ha mantenido así y el tiempo ha pasado pero bueno es un sitio que también por la noche me gustó bastante iluminado sobre todo el canal aquel que había no me acuerdo el nombre y la ciudad pues tiene un paseo realmente osaka es la ciudad irreverente de japón digamos es tiene una personalidad muy marcada y no tiene nada que ver ni con tokio ni con kiyoto tokio es la modernidad la tecnología el presente y kiyoto es el pasado y osaka es la excepción la rebeldía la gente es distinta a mí me encantó me gustó mucho me gustan mucho las tres pero osaka me gustó especialmente porque lo que dice frank es distinta probamos allí por primera vez que sacó ya aquí que son las bolitas de pulpo callejeras que va un poco igual te quemas la lengua pero está exquisito y cuando se cae la noche y se ilumina el canal y bueno pues también vamos a intentar hablaros un poco del sur salimos un poco de lo que sería el triángulo que uno tiene que ver obligatoriamente la primera que va a japón para para verlos un poco hacia abajo hasta las islas más pequeñas que hay abajo y comenzamos por milla lima por ejemplo podemos empezar hiroshima que está un poquito más hiroshima es la ciudad trágicamente conocida por lo que todos sabemos de hecho es uno de los sitios a visitar la bóveda la cúpula atón donde se pueden ver los vestigios de lo que fue la bomba atómica y también el memorial aparte de eso hiroshima es una gran ciudad tampoco es una ciudad triste en realidad entonces está bien visitarla pero como un punto para ir a miyajima miyajima es una isla que tiene un tori en el mar digamos que lo va cubriendo la marea y descubriendo y es un lugar en el que aconsejamos que os quedéis a dormir porque cuando ya se van claro sea una isla tiene un equis personas que se pueden quedar llegados en los alojamientos a dormir entonces cuando ya se van todos los cerries se queda la isla muy tranquila casi con más ciervos que personas y es eso fotografías por la noche muy tranquilo con poca gente hay que acostumarse un poco a los horarios de allí si quieres comer si quieres cenar más que nada porque allí cierran las cosas a las 8 está cerrado casi todo 8 y media en esa isla en concreto sí en Japón los 24 horas y claro en miyajima es el sitio más tradicional y la isla sagrada en realidad y bueno pues está esto es lo que es la isla está muy si tiene el templo de itsukushima que es espectacular que es de donde pertenece digamos el tori de miyajima y luego tiene unas rutas de senderismo por las montañas que también son muy recomendables y que si os quedáis un día entero con noche incluida pues lo podéis aprovechar bien y luego aparte de eso es en la isla principal y luego tenemos las otras dos islas que también pertenecen al sur que es la isla de shikoku y la isla de kyushu vale en la isla de shikoku que es la más pequeña de las cuatro principales está justo al lado de lo que es en pues la parte de esta hiroshima no y es la parte más tradicional de japón que podemos contar de muchos templos vez a la gente más tradicional se percibe muchos menos y listas sobre todo occidentales vale en chinos pero occidentales hay pocos y yo recalcaría el puente del valle de ella en general el puente de madera puente de unas ramas de hecho está hecho con unas ramas parece un cuente de fantasía y luego la parte de matsuyama que es la la otra parte de la de la isla que también tiene pues ciudades más pequeñitas y eso para ver increíbles y por último lo que hicimos un hito para nosotros que no somos nada deportistas la ruta como era la ruta de que tenemos un vídeo expresamente hablando de esa ruta que lo podéis consultar si es una ruta bicicleta como decía de 80 kilómetros nosotros lo hicimos en dos días vamos a hacerlo en uno depende de tu estado físico y de tus ganas y lo que se trata es que te va moviendo entre islas entre pequeñas islas mediante puentes luego una vez que llegas a la isla de puente siete puentes y largos cada uno y una vez que llegas a las islas pues esto está yendo por caminos que está viendo pues algún templo siempre recorriendo pues lo que es la parte de costa los paisajes son súper bonitos y luego hablamos ya de la última edición es muy grande la isla de kyushu sitios a resaltar fukuoka kumamoto el monte aso que es un volcán que estaba en erupción en el momento que nosotros fuimos unas provincias muy chulas y kagoshima con sakurajima que es una parte más al sur de japón exceptuando okinawa y también tiene su volcán aunque no esté en este momento se no pero de repente a veces puede si no no es raro o sea no se extrañan si si de repente vuelve a la creatividad sakurajima fueron sitios que aunque están más alejados y cuesta llegar son muy recomendables nos gustaron muchísimo y luego bepu también no saben muchos sitios en esta isla los infiernos de bepu también tenemos un vídeo de esto que si tenéis siete ocho días podéis hacer una ruta buena en en kyushu y bueno nada más bueno habría muchísimo significado de japón no descartamos de hacer más vídeos como éste y quizás centrándonos en aspectos más concretos para explicaros los con más detalle pero de momento esto es un resumen de lo que sabemos de japón hasta ahora y cualquier comentario dudas etcétera sabéis que podéis dejarnos comentarios podéis ir a nuestros blogs nuestro blog y investigar sobre todo lo que más ha sido de japón y bueno en breve esperamos ampliar mucha información sobre ya sabéis suscribiros si queréis seguir recibiendo noticias nuestras y tal al que no nos cuesta nada